Estamos acompañando y organizando ollas populares en distintas comunidades para ayudar un poco en esta difícil situación que están pasando nuestros conciudadanos. Sí, ahí hicimos también olla popular, recibimos la donación del grupo Altair, nos ha donado todos los insumos y organizamos para 400 personas, estuvimos distribuyendo el viernes pasado. Es mucha necesidad de estar viendo en todo el departamento y queremos ayudar por lo menos un poco a través de las ollas populares. Nos ayudan, inclusive aquí es un grupo de mujeres que se han unido aquí en San Miguel, se han juntado para hacer esta olla popular y ellos están queriendo hacerla más seguido, esta es la primera para tratar varias veces por semana a estar cocinando para la gente. Aquí en San Miguel hubo colaboración de los vecinos, nosotros acá del despacho de la primera dama también trajimos algo y por eso pudimos hacer hoy un rico fideo con una salsa de carne molida que se llama la salsa boloñesa. Y hoy cocinamos más o menos para 80 platos. Los kits fueron repartidos por las municipalidades, la gobernación, pero son provistas blancas, arroz, fideos, y un poco para variar un poco nosotros entonces hacemos otro plato de comida y para ayudar. Claro, verdad.